Un hombre en Costa Rica empieza a grabar Porque hay algo que no lo deja dormir A la una de la mañana se dirige y va donde se escuchan los sonidos muy fuertes y tenebrosos Y puede captar el fenómeno ya que se empieza a caminar las bolillas de la mesa de billar Aquí veremos el video Bueno, algo está pasando, creo que me están asustando No sé qué es lo que pasa Se escucha que están jugando pool Ahí todo está quedando grabado hasta que tengo los pelos parados Que la sangre de Cristo a mí me proteja Algo está pasando en el salón apagado Aquí en donde era el King Voy a prender la luz Nada está pasando ahí afuera Todo lo que hay aquí que me esté molestando Todo lo que me esté molestando que se retire en este momento porque yo necesito dormir Una bola de pool tirada en el suelo Van a ser las tres de la mañana Y no hay nada en el pool No hay nada en el pool No hay nada Algo está pasando Señor Jesucristo Protégeme Porque esto está raro Algo tiene que estar pasando aquí No hay nada No hay nadie No me dejan dormir Vean como se mueve una bola Todo lo que hay aquí que se retire en este momento Porque tienen que dejarme dormir A mí Dios me acompaña y me protege en todo momento Algo está pasando Yo mejor voy para afuera Porque algo está demasiado raro aquí Algo tiene que estar pasando Una clínica a altas horas de la madrugada Un usuario donde trabaja Grabó una actividad en la cámara Es como una luz blanca Ese día en la noche Se escuchaba muchos ruidos A altas horas de la madrugada Y se prendió el aire acondicionado de la farmacia Hay sombras Pero siento que esta sombra va a ataque conmigo Bueno, la verdad La mayoría de videos de cámara Son producto de insectos y mugre En la cámara Pero este es instinto Además No sé si se notó Que a medida pasa una luz Por dentro de la cámara Al parecer 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 Un trabajador de una clínica donde labora, compró unas casas vecinas y las usan como oficina a plena luz del día, su compañero de mantenimiento grabó esto en un día donde no laboraba nadie en el sitio, hay que revisar los antecedentes de esas casas que compró la clínica, puede ser que algún abuelito o padre de familia haya muerto ahí. Jefa Natalia, vine a realizarle mantenimiento a los aires de arriba que tenía pendiente, pero en esta oficina hace rato estoy escuchando morbullos y como si estuvieran tecleando. Como si estuvieran tecleando los computadores todos a la misma vez, no sé, de hace rato y se escucha fuerte, se escucha desde arriba, pero entonces no sé que pueda... ¡Es puerto! ¡Ay, carajo! Jefa, yo... Esa silla ya se movió, yo... Uy, jefa, yo no sé quién le va a hacer más mantenimiento a esa oficina suya. ¡No! No, jefa, yo me voy de esta casa. Decide ir a mirar personalmente qué es lo que está pasando y encuentra que en verdad las cámaras detectan algo en la pantalla. Aquí el video. Green lights means that there's no motion, right? Look in this room. What in the world is that? ¿Qué es lo que pasa? Es increíble. Nunca he visto algo así. Esto está justo beside mi, en la siguiente ruta. ¿Viste eso? ¡Hasta desaparecer! ¿Qué en la verdad? Ok. Ok. I'm going over. I have to see what this is. See? And look. Here is the motion detection for me in this room. There I am on the screen. There's no motion detect- Look, look, it's moving. And there's no motion detection right there. That is nuts. Look at that. Let's do it. Let's do it. LADY! Ok, yeah. I'm going to need Eric's help for this. I'm not going to do this by myself. Si les gustó los videos, suscríbanse al canal de LuckyStrangeika para más contenido.